Y si nos fueras persiguiendo todo Me calmaría, te diría como Hacer de esta normalidad una terraza donde estar Y desde allí abrir los ojos al mundo Prepararía de manera especial Un recorrido por Santiago, por Rumier Es la cosa simple de entenderse Hay tantas cosas que no entiendo Y si no vienes, vienes a buscar Lo que no tiene prisa se demora en alcanzarte Y aquí estoy, así esperando como quisiera Y si no vienes, vienes a buscar Lo que no tiene prisa se demora en alcanzarte Y aquí estoy, así esperando como quisiera Arriba el lunata Y aquí estoy, así esperando como quisiera Y si nos fueras persiguiendo todo Me calmaría, te diría como Hacer de esta normalidad una terraza donde estar Y desde allí abrir los ojos al mundo Prepararía de manera especial Un recorrido por Santiago, por Rumier Es la cosa simple de entenderse Hay tantas cosas que no entiendo Y si no vienes, vienes a buscar Lo que no tiene prisa se demora en alcanzarte Y aquí estoy, así esperando como quisiera Y si no vienes, vienes a buscar Lo que no tiene prisa se demora en alcanzarte Y aquí estoy, así esperando como quisiera Y aquí estoy, así esperando como quisiera